A pesar del anuncio del macrosimulacro que se estaría realizando este 20 de enero, en el Ayuntamiento de Morelia tardaron tres minutos en desalojar el edificio, por lo que coincidieron instancias municipales en que falta capacitación para dar una respuesta oportuna ante alguna emergencia. Como marco del macrosimulacro que se realizó a nivel nacional, las instancias de protección civil municipal estuvieron informando en las distintas áreas del Ayuntamiento del evento que estaría realizándose, por lo que en punto de las 11 horas comenzaron a sonar silbatos al interior de Palacio Municipal, anunciando el simulacro que tenía como referencia un sismo entre caras de incertidumbre, principalmente de las personas que acudían a realizar algún trámite, que ante la instrucción de retirarse se negaban un poco para no perder su lugar en la fila, aunque al final cedían a la orden. Trabajadores del municipio, entre pláticas y risas, avanzaban de a poco a las puertas principales. Un camión de bomberos llegó al lugar para atender a los heridos y revisar las condiciones del inmueble para el regreso de labores de todo el personal. Tras la inspección, se generó un informe al secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arronis, en donde se le informó de las acciones de evacuación que tuvieron como resultado el desalojo de todo el edificio en tres minutos, que fue más tiempo de lo que habían registrado en el último simulacro realizado en septiembre. De ahí que coincidieron Humberto Arronis y Rogelio Rangel Reguera, director de Protección Civil Municipal, que hace falta más concienciación en las personas para que sean más cooperativas en este tipo de simulacros y se tenga una adecuada y rápida reacción en caso de una emergencia real que llegue a presentarse. Jessica Aguirre, respuesta.